En este video vamos a resolver el tercer problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia que se encuentra en tarasplus.com Recordemos entonces que el producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de los términos Si tenemos entonces este producto, recordemos que el resultado va a ser simplemente la diferencia de los cuadrados de los términos Entonces tendríamos 1 al cuadrado menos 2x al cuadrado Ahora vamos a resolver estas operaciones Entonces tendríamos 1 a la 2 que es igual a 1 Recordemos que el 1 elevado a cualquier exponente siempre va a dar la unidad menos Recordemos que este 2 se distribuye tanto para el coeficiente como para la parte literal Entonces tendríamos 2 a la 2 que es igual a 4 Y x aquí habría una potencia de potencias donde multiplicaríamos el exponente de 1 del x Por el exponente de afuera, 1 por 2 Da 2, entonces tendríamos x a la 2 Y este sería finalmente el resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia Donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia De la suma por la diferencia Donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo efectuar el producto de la salsa